Bien, nuestra idea desde JC Villa María en el marco del proyecto Accionar es justamente promover el consumo responsable y el cuidado por el medio ambiente. Por lo tanto, desde el año 2020 en adelante estuvimos instalando colilleros en la ciudad justamente para prevenir la contaminación del agua, ya que una sola colilla puede contaminar hasta 50 litros de agua dulce. Y a su vez, si llega al río, también puede afectar a la flor y la fauna del mismo. Los de ayer están en el centro de transferencia y en la terminal de OVNIUS. Pero a su vez también tenemos 18 en realidad y están colocados en el Parque de la Vida, en la peatona de Ayuno también y en la costa negra, en la zona de la colinita hacia el puente. Eso, digamos, nosotros como es un residuo a nivel, digamos, municipal, nosotros no podemos definir el destino que va a tener eso, sino que se ocupa la municipalidad. Nosotros sí lo que hacemos es por ahí recomendar o dar ideas según la información que tenemos para, digamos, destinarlas de una manera correcta. Solamente, o sea, son dos pasos. La colilla la tenés que apagar igual, nada más que no pisándola, sino en la parte superior del colillero, la apagás y después la metés en el huequito. Es exactamente lo mismo que tirarla, digamos. Pero te estás salvando, digamos, de contaminar un montón de agua. El espacio es J.C. Villa María. Para quienes no los conocen, es la Cámara Joven Internacional. Básicamente es una ONG que existe a nivel mundial y que está presente en Villa María desde el 2018. Somos un grupo de jóvenes de entre 18 y 40 años y la ONG tiene como objetivo desarrollar en los jóvenes habilidades de liderazgo a través de diferentes proyectos para que, a través de la formación de estos jóvenes, podamos también dar un impacto positivo en la comunidad. Para este año tenemos el foco más en el desarrollo de habilidades blandas, como por ejemplo capacitaciones en debate, en oratoria, y también estamos en la formulación de un nuevo proyecto desde cero, que va a estar muy bueno, también enfocado a lo mismo.